Pero en el nuevo modelo electoral que tenemos, es tres partidos medianos importantes, el partido panameísta tiene buenas posibilidades, las mismas, casi las mismas, prácticamente las mismas, de los partidos de oposición, de ganar las elecciones. No hay que descartarlo. Y yo creo que ellos lo saben bien. Es un partido que sabe que, comparado con sus adversarios, se ha mantenido unido. Es un partido que está unido porque, claro, están en el gobierno, tienen un liderazgo bien definido. Y tienen posibilidades de ganar la elección en el nuevo modelo. Así que no hay que descartarlo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.